Acá tenemos, creo que estas son 100 centímetros cúbicos de este envase. El envase honesto, frasquito, porque bueno, me gusta porque es un envase súper llamativo y te pude estar tomando un remedio y en realidad es alcohol. La sapiola tuve que sería en la comisaría, en el trabajo, en todo tipo. Claro, y lo otro es que también es un envase súper pequeño y práctico de llevar porque perfectamente podrían envasear en botellas de cerveza, pero en realidad tampoco lo que saco es que al abrir una botella necesitáis como taparla de nuevo, ¿cachai?, para que no se pierda, en realidad. En menos que la probéis toda, en cambio esto te da la oportunidad de moderarte primero, ya vamos a abrir una y este poquito ya lo llevé dos, cuatro. En cambio una botella como la anterior fue igual duro tomarnos una botella entre cuatro, o sea, ¿cuántas botellas de estas resiste el cuerpo humano? Esta yo creo que no, una y media puede ser. Vale, lo... De estas, bueno, acá los chiquillos de CODA me pasaron seis litros de cerveza, de estas botellas de 100 saqué un litro o dos, o sea, aquí tengo de hecho la botella de nueve, de doce botellas que saqué, y yo me quedé con cuatro botellas, los chiquillos se llevaban de CODA, les pasé el resto, y no sé si todavía le quedará alguna ahí al Renzo o a Mauro. Se le sería importante recoger esa impresión, además que la recogieran en algún momento. ¿Y ellos qué hacen con esa botella para probarla ellos mismos? Para probarla ellos mismos y que en algún momento, si es que se muestran interesados en este proyecto que en algún momento pretendo continuar... De un desarrollo, de que un desarrollo... Claro, sería interesante, o sea, tirar esta cerveza a mayor escala, tal vez pasarme 50 litros o 100 litros, replicar esto y llevarlo a botella. Lo que pasa es que como lo que hace Peter es traer como el alma de la cerveza, digamos, tal vez al cervecero le parezca atractivo, poner eso en intensidad, ¿cachai? Y de hecho es la cerveza más fuerte de Chile. ¿La CODA? Esta, la llevamos a probar ahora. No sé si la anterior... Pero ojo, ojo, que esto es un condensado de cerveza. Pero sigue siendo cerveza. No, pero dijimos que la anterior a ninguno le pareció cerveza, o sea, si lo hacemos por votación... No, pero esto es igual que lo anterior, es un concentrado... ¿Sigue siendo cerveza? No sé, no sé, ya a mí me provoca conflicto. Está nada más en conflicto, en ruta cervecera. Lo que pasa es que eso está basado en un estilo que se llama Eisenbock, un estilo alemán, donde nació toda esta técnica, ¿cachai? De congelar las cuestiones, sacarla y hacerle como esa destilación... Bueno, este estilo es una... American Barley Wine, por ende una cerveza muy lúgulada, y muy alcohólica, en una base maltosa, que está, pero esto es una barley wine clara, por ende, lo que resalta más es el lúpulo. A pesar de concentrar tanto, que hasta hay de pasar de 6 litros a 1 litro o 2, aún se siente un poco de lúpulo, en aroma al menos. Y no está brutalmente el aroma al alcohol que tenía la anterior. Claro. Yo no podría... Igual que en la anterior se puede ver en las piernas de alcohol. Sí, yo estoy en ese ejercicio en hacer... La anterior era como un alcohol así como que se venía así como así como... en masa así. Este es como un alcohol que viene así como más como pequeñito así. Uno de sentir el aroma decía, ya esto no es cerveza, es un destilado, pero al menos de aroma no se siente como destilado. Ahí están las patitas también. Presente. Yo creo que, mira, bueno, esta cerveza ya debe tener un poquito más de... sí, no, debe tener más. No, pero esto se siente... Un poquito más de 7, más de 7 meses. En este se le siente el lúpulo, esto está mejor logrado que la planta en tu botella, vale más que la utopía. Yo creo que esta cerveza debe tener más de 7 meses ya en la botella, por ende el alcohol se ha perfilado un poco más. Porque yo cuando hice la comparación de alcoholes, fue cuando recién la terminé. Por ende el alcohol estaba mucho más presente y picaba mucho más. Ahora está como, como decía anteriormente, de mejor forma está integrado. Por ende el... No se siente tan fuerte, el alcohol no te quema, pero sí siente el lúpulo, está el sabor al lúpulo, el residuoso. Sí, pero es más cerveza que todos los anteriores. Sí, está presente la Symfony en aroma, en sabor, pero igualmente quema al principio, pero es más tomable que la cerveza anterior. Definitivamente... Lástima que sea tan poquito. Claro, yo de hecho de todas las cervezas que he hecho de esta forma, porque tengo una de... La primera cerveza que hice fue una Scottish de Ergo, en la que saqué menos producción, porque fue una cerveza menos alcohólica y todo eso, pero con mucho azúcar residual. Por ende quedó como más como un jarabe. Igual alcohólico y todo, pero ya con el tiempo seguramente tener menos presencia alcohólica en boca. Luego, si no me equivoco, seguí con la lava, luego la James Brown de Ligus Bed, y después COA. Lo que yo tengo son, y lo que podríamos hacer también en la ruta, es probar esas cuatro variedades, porque me queda una botella de cada una, y probar las cuatro cervezas. la de James Brown tienes que probarla conmigo, esa va la guarda de lava definitivamente. Si, yo aparte le dejé algo a la botella, ¡dud! que quede alguna. No, ese borracho de mierda, que no guardar nada. Así que... ¿Y en la lava se preservó algo del picor original? Sí. Bacán, sí. Yo creo que probamos la lava, y se sentía algo como de jamón, parece, ¿no? Es que claro, porque tiene mezquén, y el mezquén armado, Tiene esa recencia, claro. Viste, mira la tomabilidad que tiene esto, ¿cachai? es que se empinan la copa largo y tendido, a diferencia del otro que estaba para la cagada, de ¡ah! ¡ah! Esto se toma como una cerveza... No, yo estoy en el lúmulo todavía, yo pensé que... Terrible, intenso el lúmulo. Yo pensé que, bueno, en un momento esta cerveza, sirvió para, ver un defecto dentro de la cerveza, que era el decetilo, en un momento el decetilo, que es como aroma calura, yo iba a mencionar eso, que estaba muy muy presente, pero ya ahora está, pero está un poco más bajo. Yo ni se lo hacía así. Se ha pasado un poco el aroma, y por lo que ya él pasa, en el momento concentrar, depende del tipo de aroma que tenga, se va a concentrar o se va a ir. Entonces, ¿era como un bache especial de... No, 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 era un barrio, alguien de coa, salió bastante. Claro. No, yo insisto que Peter está perdiendo aquí, plata, ¿cachai? El hacer que está ahí, porque igual nadie más lo está haciendo. Claro, a mí me lo han dicho, y como que claro, nadie más lo ha hecho, no lo he experimentado, el tema de tiempo y todo eso, pero por lo mismo, o sea, es experimentar. Antes de sacar un producto, tenéis que tener claro de... qué vaya a sacar, ¿pocachai? O sea, en el momento, pues, voy a intentar con estas cervezas, que no son mías, y después, tal vez, replicar la cerveza, y que sea de mi autoría, y hacer este proceso. O bien, trabajar siempre en colaboración con cervecería, y sería mucho más entretenido, porque finalmente... Y más fácil. Claro, ya tengo una cerveza que es buena, y... Y trabajamos... Una buena materia prima. Claro, trabajamos en conjunto, y finalmente las dos marcas se puede hacer. Claro, ¿qué te... Yo creo que eso, porque eso de... ¿Qué te va a quitar tiempo para producir tu producto? Claro. Que es el destilado, ¿qué te? Entonces, asegurándote una buena materia prima, que hoy en día tenía acceso... Claro, me lo han propuesto, me lo han propuesto alguna cervecería, yo le he dicho, lo que... es extraído aproximadamente, y el tiempo en el que puede transcurrir y... de que me pasan la cerveza hasta que está terminada, y le digo, será un proceso corto, o sea, primero dame seis meses, de que... le haga el proceso, esté un rato en reposo, y luego poder sacarla, porque... realmente... hay cervecerías que son más comerciales, y quieren las lucas en el momento, y le digo, porque acá... así no se puede, que estén... No, no, si todos quieren obviamente encontrarse la gallina de los huevos de oro, pero esto no funciona así, no... Claro, esto es arte, claro, claro, aquí hay todo un proceso, una dedicación, y un tiempo que hay que respetar, o sea, el hombre blanco por ahí, es el que distorsiona todo, quiere todo rápido, porque el dinero y las cuestiones se ve, pero no es así, o sea, yo cuando dije que Twitter está perdiendo, entre comillas, plata, no es tanto por Twitter, sino que porque creo que más gente debería tener la oportunidad de probar, de probar algo, sí, donde obviamente va a haber un costo, y ese costo, que es el que tú tienes ahora, ¿cachai? en cuanto al tiempo, la paciencia, yo estoy de acuerdo completamente, el que se tiene que ver como reprodujo, yo lo veo desde este punto, que le interesa, estoy seguro que le interesa tanto al cervecer, como al consumidor, que es el tema de para el cervecero, como tu producto, pero intensificado, porque el alma es tu producto, yo hice la lava, y bueno, Lucha me pasó creo que 5 litros, y lo probamos hoy en Truff, probamos la lava, probamos la cerveza lava, probamos el destilado, y después la lava, era tomarte un agüita, el merquén, el ahumado de la lava, ya pasaba, muy por debajo, y todo otro, claro, era, era una cosa que en realidad, ya pasaba, de un, del producto base, al concentrado, ya lo deja, muy, muy por debajo, y ese es el punto que yo digo, que es el interés tanto del cervecero, como del consumidor, ¿cachai? tanto el cervecero, como mirar en el alma, de su producto, y para el consumidor, claro, consumir de una forma intensa, como pegar su saque, su cerveza favorita, caray, no sé, no, no he dicho de esa forma, pero, claro, claro, es una, es un, darle una intensidad, mucho más fuerte a la, a la cerveza, porque, claro, sacai solamente, el espíritu de la cerveza, no un destilado, que en realidad, es lo que se dice, que es el espíritu, de la fermentación, mediante este proceso, en realidad, capturai el espíritu de la cerveza, porque capturai el azúcar residual, y el alcohol, y el azúcar, te hace un balance, y con el tiempo de reposo, te va a balancear mucho más. Bien, bien, ha sido un capítulo, como la vida, largo y duro, si, yo solamente, el último comentario a Peter, de que el fondo, yo creo que, incluso se podría exportar, así como el último comentario, así como el comerciante, creo yo, no sé, novedad, si, es entretenido, porque aparte, no hay carbonatación, no hay solamente tiempo, la cerveza más fuerte de Chile, en base a una cesta, por ejemplo, lava, en base a una cerveza base, que tiene Marquín, que es como autóctono de Chile, bla, 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 le inventai una historia, te voy a dar la idea definitiva, hazlo con una cerveza, hecha con calugas, ha, 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 ha,